Encuentro entre los Tampa Bay Rays contra los New York Yankees Tampa viene con un estatus de Burning Hot, Power Ranking de 9 Mientras que Yankees viene con un estatus Ice Cold Down, un Power Ranking de 21 Ya se empiezan a notar las diferencias Acá tenemos los pitchers para el día de hoy Jeffrey contra Domingo Herman 2.76, él era para el pitcher de Tampa 3.19 para el pitcher de Yankees Los dos vienen de dos juegos ganados Y uno perdido en los tres últimos encuentros Si revisamos la línea del Line Reversal Vamos a encontrar un movimiento interesante En favor del equipo local, el equipo de Tampa Pasando de 1.84 a 7 a 1.79 en este momento Casi 1.8 para el equipo local Así que nos vamos con la victoria de Tampa Bay Rays A cuota 1.78 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!